hola amigos el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google de este motorola moto g stylus y como ven pues tiene bloqueo de cuenta de google vamos a ir hacia atrás hasta donde están los idiomas ya estando aquí vamos a seleccionar los idiomas y vamos a coger un idioma vamos a ir hacia la parte de abajo hasta la última seleccionamos la primera opción y de aquí seleccionamos llamar emergencia presionamos el cuadro no nos metemos a lo que es la opción de el lápiz o la opción de editar seleccionamos el símbolo de más aquí y vamos a ir a la lupa y vamos a esperar a que se abra el teclado presionamos lo que es el globito seleccionamos la segunda opción de teclado que es la de español de ahí seleccionamos la última opción que está en azul seleccionamos el primer teclado marcamos este teclado que está en blanco volvemos a presionar el cuadro azul le damos hacia atrás y ahora vamos a cambiar lo que es el idioma a español para luego continuar vamos a idiomas seleccionamos español y de ahí le damos otra vez animal emergencias información de emergencia de ahí vamos a ir al lápiz y agregar contacto vamos a ir ahí y vamos a ir a lo que es la lupa y presionamos otra vez lo que es el globito seleccionamos los ajustes de lenguaje agregar teclado de aquí buscamos un idioma en cual tenga una flechita a un lado lo seleccionamos no importa cual sea vamos a los tres puntos ayuda y comentarios y vamos a esperar a que abra aquí de aquí vamos a ir a la parte de arriba y vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir lo que es delete lo que es delete en aplicaciones de android seleccionamos la primera opción y vamos a ir a la número 1 que está en azul de aquí va a cargar todas las aplicaciones del sistema del teléfono vamos a buscar una la de configuración vamos a ir ahora a la opción de abrir y ya estando aquí en los ajustes del teléfono vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la parte donde está accesibilidad y de ahí vamos a buscar lo que dice menú de accesibilidad activamos esta opción para que en la parte de abajo se active lo que es un monito o lo que es un menú y ya una vez que se ha activado eso simplemente vamos a ir a aplicaciones vamos a ver ver todas y vamos a buscar la aplicación de configuración de android vamos a forzar detención aceptar y de ahí vamos a darle hacia atrás vamos a buscar la siguiente aplicación que es la de servicio de google play vamos a darle inhabilitar y vamos a darle forzar detención y le damos en aceptar ahora si le damos hacia atrás y vamos a hacer lo siguiente amigos ya estando aquí vamos a ir todo hacia atrás hasta donde nos pedía lo que era el idioma o los idiomas todo hacia atrás para luego darle en continuar vamos a esperar a que salga lo que es la rueda así como que estuviera cargando y deslizamos los dos dedos hacia arriba rápidamente ahorita les voy a mostrar como vamos a darle en comenzar y aquí hacemos los dos dedos hacia arriba rápidamente para que aparezca lo que les comenté vamos a darle rápidamente los dedos ahí le damos a asistencia y otra vez hasta que nos salga en la parte de abajo configuración y rápidamente la presionamos asistente y vamos a volver a intentarlo otra vez asistente hasta que salga configuración y nos deje pues seleccionar la opción de configuración vamos a volverle a dar hasta que nos deje abrir esa opción de configuración vamos a intentarlo bueno si no nos deja la primera vamos a hacer otra vez intentamos cargar y vamos a volver otra vez hacia atrás como les comentaba muchas veces no va a salir la primera esto se podría decir que es un poco más batalloso en el último parche de seguridad del dispositivo pero igual sigue funcionando vamos a volver a intentar bueno vamos a tratar de adelantar hasta la parte donde ya pues sale lo que les comentaba porque si si se está tardando un poco pero como les decía es cuestión de dar hacia arriba con dos dedos asistente configuración y una vez que habrá lo que la configuración va a aparecer lo siguiente tiene que aparecer lo que son los ajustes ajustes de google play y ya ahí podemos habilitar una vez más lo que la aplicación voy a intentar pausarlo y ya que esté ahí pues ya va a quedar así entonces como les comentaba si no les sale entonces reinicien el teléfono vuelvan a reiniciarlo y lo vuelven a intentar y ahí de sí o sí ya saldría habilitamos esa opción sale esto presionamos la pantalla le damos en no copiar y aquí ya me tendría que dejar pasar lo que es la cuenta bueno en este caso no me dejó entonces quiere decir que el parche de seguridad no no abarco el método este o vamos a volverlo a activar por alguna razón no me puedo pasarlo entonces vamos a volver a desactivar lo que es la aplicación de google play service para poder intentar lo que es el método pero como les comentaba amigos a ustedes también puede que les pase eso esta parte no lo voy a recortar vamos a volver a ingresar rápidamente y vamos a volver a intentar a veces suele pasar eso si no les funciona vuelven a reiniciar el teléfono le hacen un heart reset y hacen lo que es el método de cero yo como les comentaba no sé por qué pasó esto pero a más de alguno le va a pasar así que no lo voy a quitar para que miren que si funciona vamos a volverlo a intentar vamos a configuración vamos a darle en abrir la configuración una vez más vamos a ir a accesibilidad una vez más a menú de accesibilidad la desmarcamos y la volvemos a marcar la vamos a permitir y la hemos entendido hacia atrás y vamos a ir otra vez a las aplicaciones y vamos a inhabilitar las aplicaciones que inhabilitamos anteriormente la de configuración de android forzar cierre aceptar le damos hacia atrás vamos a ir a google play service y igualmente la inhabilitamos forzar cierre y vamos a ver si ahora si me funciona pude haber hecho el vídeo un poquito más corto pero como me estuvieron saliendo varios varios errores que ya sé que más alguno les va a salir pues lo voy a dejar así para que miren cómo se solucionan y para que miren que el método sigue funcionando volvemos a intentar como les comenté dos dedos hacia arriba rápidamente al momento de que esté cargando y le damos en asistente de ahí le damos en configurar y está la configuración ahora sí ya salió a la primera sin batallar mucho la habilitamos presionamos aquí la pantalla volvamos hacia atrás y al parecer ahora sí funcionó salió a la primera como les comentaba reinicien el teléfono o formaten lo hagan un jarres en si no les funciona la primera ya que pues muchas veces como se dieron cuenta no sale la primera y pues al parecer sigue funcionando lo que es el método ahora sí ya me dejó pasar lo que la cuenta de google lo que es el bloqueo y también les comento que pues hagan un último formateo ya desde los ajustes desde la configuración y eso sería todo amigos no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en otro vídeo amigos hasta la próxima